Y en ese momento él se quiebra y me dice, ¿vos sabés lo que es que tus hijas no quieren estar con vos por miedo a que les pase algo? Es Diego Lagomarsino el hombre que le dio a Nisman el arma con la que murió. Habla por primera vez, cuenta por qué lo hizo el fiscal, temía por sus hijas, por su seguridad. Dije, ¿pero para qué la querés? Y él me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas. Miedo por las chicas y miedo a tener razón en sus sospechas sobre Kirchner. Tengo más miedo de tener razón que de no tener razón. Pero Alberto, ¿vos tenés seguridad? Y me dijo, pero ya no confío ni siquiera en la custodia. Ni en su propia seguridad confiaba, aunque quería la pistola solo por si acaso no tenía intención de usarla. Dice, no te preocupes, es para llevar en la guantera por si viene un loquito. Este técnico informático es hoy el único imputado en el caso. La propia Kirchner le puso en el punto de mira. Esta persona, además, es, podemos decir, un feroz opositor al gobierno. Fue la última persona que le vio con vida y habla hoy, justo el día en el que Nisman es enterrado en Argentina, contra aplausos y gritos de justicia. Mientras, la presidenta tiene que lidiar con otro frente, el que abrió su joyero, tras asegurar que Kirchner gastó dos millones y medio de euros en negro, en collares de perlas. El abandona a Argentina por recibir, asegura, amenazas de muerte. Solo tres días antes de morir, nuestro invitado de hoy, el periodista Jorge Lanata, hablaba con el fiscal. Hay, por lo menos, yo lo decía recién en la radio, cuatro posibilidades. No hay muchas más. Supongamos que la hipótesis del suicidio es cierta, y supongamos que no es cierta y que lo pueden haber matado. ¿Quién puede haber matado a Nisman? Hay tres posibilidades. Puede haber matado a Nisman la propia interna de los servicios, puede haber matado a Nisman un grupo vinculado con el terrorismo, o puede haber matado a Nisman el gobierno. Nuestra es Jorge Lanata, que hoy nos acompaña. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? No es el fragmento con el que yo te quería presentar, esa entrevista de Nisman, precisamente tres días antes. En ese momento hablabas de asesinato. ¿Sigues creyendo a día de hoy que Nisman fue asesinato? Sí. No, bueno, al día de hoy lo creo más que antes. ¿Sí? Pero no solo yo. A ver, la gente en Argentina está completamente convencida que a Nisman lo mataron, y el hecho de Nisman se transforma en algo que allá llamamos la noticia deseada. Es una noticia que ya todo el mundo se convenció de que es así, y aún cuando no lo fuera, todo el mundo va a creer que lo mataron. Digamos, si mañana aparece un tape de Nisman suicidándose, la gente va a pensar que el tape está montado. Ya. ¿Por qué todos creen que lo mataron? Porque, como dice el dicho popular, nadie se muere en la víspera. Mira, el tipo se pasó tres años trabajando en un informe para darlo a conocer, y un día antes de darlo a conocer se mata. Es imposible. Digamos, no tenía ni ese temperamento, para él era muy importante lo que iba a pasar, y no era un tipo melancólico, ninguna de las personas que lo conoce cree que se puede haber matado, y de hecho, a medida que avanza la justicia en la investigación, empiezan a haber un montón de historias que no cierran. La puerta no estaba cerrada del lado de adentro, el cerrajero declara y dice, lo abrí con un alambre, me costó 10 segundos abrirlo, hubiera entrado cualquiera, esto dice el cerrajero. Había una puerta más que no se conocía, el tipo pide un arma prestada, pero cuando en teoría se mata, no hay pólvora en sus manos, en las manos, esto sale de una pericia, hay demasiados elementos que por lo menos permiten dudar. Ya, y en el foco de todo esto, Cristina Kirchner, vamos a escuchar alguna de las cosas que ha dicho en los últimos días. A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar, yo no les tengo miedo, que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien, no me interesa, pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado. He tomado la resolución de que se disuelva esta secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia. Cuando habla de que se disuelva esta secretaría se está cargando los servicios de inteligencia, ¿esa es la mejor medida para resolver esto? Claro, es que en realidad no tiene nada que ver que disuelva los servicios de inteligencia con resolver este crimen, son dos cosas distintas. Han pasado varias cosas en los últimos días con Cristina que fueron curiosas. Primero, ella se comunicó por Facebook. Está muy de moda, ¿no? Claro, sí, pero está muy bien para un teen, para un adolescente, pero no para el presidente de un país. Que su única comunicación haya sido por Facebook es curioso. Recién cuatro o cinco días después habló por cadena nacional. Cuando habló, ella acusó directamente a un montón de gente como si no fuera presidente. Es como que no es consciente de su rol. Un presidente no puede salir por la televisión a decir el culpable es tal si no lo denuncia judicialmente. Porque, o sea, lo que un funcionario haría sería ir y hacer una denuncia en tribunales. No como si estuviera en un bar a hacer un comentario. Yo te puedo decir a ti en un bar, mira, yo creo que fue tal. Ahora, eso no es serio, digamos. Es como que no es consciente de su propio rol, digamos. Y por otro lado, ella cambió su posición en dos días. El lunes ella dijo que se había suicidado y el miércoles dijo que lo habían matado. Jorge, ¿quién investiga la muerte? ¿Qué entidad investiga la muerte? La justicia civil. Un juzgado de instrucción. Y hay una paradoja en la cual la prensa no ha reparado mucho, que es muy interesante. La jueza que está a cargo de la causa, en la época de Menem, hubo un testigo que también mataron y que querían hacer aparecer como que se había suicidado. Que se llamaba Lourdes Di Natale, que era la secretaria de Emir Yoma, el cuñado de Menem. Esta jueza investigó la muerte de Lourdes Di Natale y dijo que la habían matado. Fue la única persona que se animó a decirlo en aquel momento. Te he oído esta mañana decir una cosa en la radio que todavía me conmueve. Y es que decías, este no sería el primer suicidio inducido en la historia argentina. No, es cierto. Bueno, cuando en la época de Menem hubo muchos más casos. Por ejemplo, hubo un montón de accidentes rarísimos de toda la gente que fue testigo de la muerte del hijo de Menem. Eran siete u ocho accidentes extraños. Ha habido casos así. Los especialistas de policiales te dicen que el suicidio inducido es un mito, que no siempre pasa. Habría que ver. Acá en un momento se decía que las hijas de Nisman estaban en España, justamente, y que había recibido un llamado tipo, mira, tu hija tiene puesto tal vestido, con tal camisa y con tal zapato, está en este momento en Cibeles y la estamos vigilando. Y el tipo se convenció de que lo estaban llamando. Pero bueno, eso cuando se pensaba más en el suicidio inducido. Después, esa hipótesis quedó aparte. Descartada. ¿Qué tal, Jorge? El fiscal Alberto Nisman tenía en su poder más de trescientas cintas. No, no, muchas más. Hay novecientas sesenta CDs. Con conversaciones entre las autoridades. La semana pasada cinco grabaciones y es muy fuerte escucharlas porque una cosa es que vos leas la transcripción en el expediente y otra es escuchar los silencios, las entonaciones, las voces y tal. ¿De qué tiene grabaciones? Había una embajada paralela entre Argentina e Irán como hubo entre Argentina y Venezuela. ¿Qué hacía esa embajada paralela? Negocios. Entonces, gente vinculada al gobierno hacía negocios privados. ¿Qué es lo que el gobierno le daba a los iraníes? Le ofrece a los iraníes impunidad respecto del atentado de la AMIA. Dice, ustedes ya hagan negocios con nosotros y nosotros les perdonamos los cargos. Lo que pasa es que esto nunca se llevó a cabo porque el tratado no fue autorizado, fue anticonstitucional. Fue rechazado por la justicia. El gobierno hoy en su defensa dice no aumentaron las cifras de comercio con Irán. Claro, porque el tratado nunca se llevó a cabo pero eso no quiere decir que ellos no hubieran querido. Ellos iban a hacerlo y finalmente la justicia lo detuvo. Estas cintas ahora en el poder de quien están se sabe dónde están. Del juez. Del juez. Sí, claro. Decías, Jorge... Hay un juez porque son delitos distintos. Perdón, disculpame. No te preocupes. Nisman investigaba primero el atentado contra la AMIA. Investigando el atentado contra la AMIA descubrió la embajada paralela. Ya. Entonces, eso fue a otro juzgado que es el de Ariel Lijo. Decías antes que me deja... Nadie se suicida en la víspera. O sea, todo el mundo va a dudar. Sí, claro. Y claro, entonces, dos días antes es cuando pide esta pistola. También es un poco extraño, ¿no? Que justamente lleva tres años investigando... Eso declaró el asistente que le prestó la pistola. Declara que él tenía miedo. Sí. Y eso es comprensible que tuviera miedo. O sea, también que había recibido amenazas. también es comprensible que... Y en ese contexto que él hubiera pedido una pistola para defenderse a mí no me parece tan raro. Ya, ya, ya. Claro, ¿sabes? O sea, simplemente porque dos días... Él desconfiaba de su propia custodia. O sea... Y de hecho, hoy hay tres policías... Decía que no quería estar a la ver de sus hijos para que no le pasara nada. Porque no... El relato que dan no coincide con nada, ni las horas, ni... Es toda una historia muy extraña. Hay que ver si alguna vez se llega al final de esta historia. Si tú ves las encuestas, la gente cree que nunca se va a saber la verdad. O sea, la gran mayoría de la gente cree que no se va a saber la verdad. ¿Creen los argentinos ya en cualquier versión oficial? No, en realidad creen de cualquier versión oficial. Sí, claro. Bueno, es que ha perdido el gobierno mucha credibilidad. Mira, el vicepresidente de la Argentina, Amado Boudou, está procesado en dos causas judiciales por haber querido quedarse con la Casa de la Moneda. Es una nota que hicimos nosotros en la radio. Una investigación nuestra. En Estados Unidos, en Suiza y en Uruguay investigan lo que se llama la ruta del dinero K, que es una ruta de lavado de dinero que nosotros denunciamos que termina en Seychelles. La presidente está siendo investigada por tener empresas hoteleras. En el manual de lavado de dinero, el manual de lavado de dinero for dummies, el artículo 1 dice cómprese un hotel. O sea, es la manera más fácil de lavar dinero porque vos le das una ocupación falsa y entonces con eso haces tener ingresos. Justificas cualquier tipo de cantidad, ¿no? Esta es la situación hoy en Argentina. A este contexto se le agrega nisma. Entonces, claro, la reacción social fue muy fuerte, fue muy parecida, yo no sé si ustedes recuerdan el hecho, a un hecho que en principio no tiene que ver con esto. La muerte del reportero gráfico José Luis Cabezas que había sido asesinado por haberle sacado una foto a Yabrán, a un millonario vinculado a Menem. Bueno, en aquel momento eso en la gente despertó una sensación de mucha impunidad y de temor como que había una mafia atrás del poder, adentro del poder y que esa mafia tenía tanto poder como el poder o más. Este hecho fue comparable a eso, a lo de Cabezas. La gente se sintió como desamparada. Fueron dos o tres días como de crisis. De desconfianza, de desamparo. Claro, de decir, pero bueno, ¿y quién maneja esto después de todo? ¿Qué es capaz de hacer el que lo maneja? O sea, eso fue fuerte, verlo allí. Jorge, si no tengo mal entendido, un periodista ya fallecido, fallecido no hace mucho, es el que denuncia este caso hace unos cuatro años. ¿Qué sucede? El fiscal Nisman rechaza de entrada esa hipótesis. ¿Qué sucede para que cambie radicalmente la actitud del fiscal y empiece a investigar? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Se ha salido? Mira, Nisman, como distintos funcionarios de la justicia, en los primeros años del gobierno estuvo muy cerca del gobierno. Sí, incluso estuvo a punto de ser fiscal general. Claro, o sea, era una persona políticamente muy cerca del gobierno. En su momento, yo tuve grandes diferencias con él por la investigación del atentado porque el atentado recibió mucha presión de los países extranjeros tanto de Estados Unidos como de Israel y en ese momento convenía que fuera Irán el responsable. Yo siempre pensé e incluso publiqué un libro en su momento sobre eso que se llamó Cortinas de Humo que era más Siria que Irán pero que en ese momento por intereses geopolíticos nadie estaba interesado en investigar a Siria. Yo creo en verdad que el atentado de la AMIA fue más Sirio y que fue una factura contra Menem por acuerdos de lavado de dinero que no cumplió. Esa es una teoría que nosotros tuvimos hace años. Nisman estaba muy cerca del gobierno en un momento en el que el gobierno estaba muy cerca de Estados Unidos también que fue la época de Néstor. Muerto Néstor Kirchner la política exterior argentina se transforma en algo muy errático y se reformula totalmente. Cristina rompe más no es que rompe pero formalmente empeora las relaciones con Estados Unidos empieza a tener relaciones con Irán empieza a tener cada vez más relaciones con Venezuela busca relaciones con Angola hay muchas relaciones exteriores de Argentina vinculadas con el tema del petróleo en esa época porque Argentina sufre una crisis energética muy grande que sucedió durante el kirchnerismo hasta el kirchnerismo Argentina exportaba petróleo hoy Argentina importa petróleo entonces necesitan salir a buscar petróleo por cualquier lado y eso más la presión de Venezuela yo creo que hizo también que Nisman se separara de la línea del gobierno y empezara a trabajar de una manera más independiente en ese contexto es cuando él descubre lo de la embajada paralela que no es yo cito la antecedente de Venezuela porque no es la única embajada paralela que hubo aquella famosa valija de un tipo que se llamaba Antonini Wilson que fue detenido en el aeropuerto de Argentina con 600 mil dólares cash que mandaba Chávez era una valija de una serie de valijas que llegaban de Venezuela de dinero negro que de alguna manera políticamente se aportaba de Venezuela a Argentina también eso sucedía a través de una embajada paralela o sea no de los canales oficiales había un embajador que no sabía nada de esto Jorge necesitaríamos yo creo una temporada entera de este programa de más vale tarde para entender la política argentina y yo fracasaría en explicarlo seguramente no pero quiero decir da para muchísimo es un honor tenerte aquí de verdad Jorge desde siempre gracias por venir te lo agradezco muchísimo gracias a vosotras gracias a vosotras